¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo Fastboot en tu GS98. Por eso hay que mantener presionado el botón de encendido y apagar el dispositivo. Después de eso mantenemos presionados el botón de encendido y subir el volumen al mismo tiempo. Y bueno, suelto los botones cuando aparezca el modo Boot. No esperamos. Bueno, ahora. Bueno, como ves ya estamos en el modo Boot. Para navegar en este modo usamos el botón para subir el volumen y confirmamos con el botón para bajar el volumen. De estas opciones no se puede ver. Bueno, pero elegimos la segunda, Fastboot Mode, y confirmamos con el botón para bajar el volumen. Y ya estamos en el modo Fastboot. Y para salir del modo lo único que tenemos que hacer es mantener presionado el botón de encendido y esperar. Bueno, y ahora suelta el botón cuando aparezca el logotipo de Android y el teléfono se reinicia. Y como ves, así es como salir del modo Fastboot. Muchas gracias por ver el video. Te invito a la comentaria abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.